Yo te llevo desde mío muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra, en el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la certeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? La fumatía ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Y en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la esperanza y el amor Si me ha dado la certeza y la alegría Si me ha dado la certeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!